de Dios y vaya al libro de los hebreos el libro de los hebreos en el capítulo 3 hebreo 3 y vamos a ir al versículo 16 en adelante ya los tienen todos ¿verdad? y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo dice así porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés habiendo oído provocaron aunque no todos más con cuáles estuvo enojado cuarenta años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto subraya eso del 18 dice y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que no obedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de que cosa la gloria sea el nombre del Señor Jesús ore por mí en esta hora altísimo Dios Jesús hemos leído tu palabra gracias Padre porque un día más un momento más nos permite el Señor de poder adorar, bendecirte, de exaltarte de oír tu palabra Señor utilízame en esta hora soy un vaso en tus manos Señor Jesús usted puede hablar por mi labio en esta hora Señor Jesús para edificación de cada uno de los que estamos en este lugar en esta tarde bendícenos Señor en esta hora aquel que ha venido cansado aquel que ha venido atribulado Señor con problemas o con necesidad en esta hora sea libre por intermedio de tu palabra porque tu palabra es poder y potencia del cielo gracias Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo antes que se siente quiero predicarles y hablarle un poco y decirle no te quede en tu desierto dile a tu hermano que está a tu lado no te quede en tu desierto y puedes sentarte la historia del pueblo de Israel ha marcado tanto en todo el tiempo de la humanidad de la cristiandad ha marcado un periodo tremendo de la historia de los cristianos desde el tiempo de la esclavitud del mismo tiempo cuando el mismo pueblo de Israel fue esclavo de los egipcios ellos estando esclavos en su esclavitud quizá en muchos momentos podrían adorar a Dios en medio de la esclavitud reconocían y sabían muchos de la historia de donde era su origen muchos de ellos sabían y conocían quienes fueron sus padres y en los motivos quizá muchos de ellos no entendían por qué estaban esclavos pero para resumir Dios tomó a alguien para poder hacer Dios la obra aquí en la tierra sabe que Dios a nosotros no has tomado a ti te ha tomado para algo quizá muchas veces no nos damos cuenta para qué Dios nos necesita para qué Dios nos ha llamado pero para que eso suceda primero debe haber un compromiso con Dios cuando el hombre o la mujer no tiene un compromiso con Dios nada puede llevarse a efecto Moisés hizo un compromiso con Dios Daniel hizo un compromiso con Dios no adorar una estatua tan gigante y solamente de reconocer que Jesucristo era el único Dios que había que adorarlo cuando el hombre y la mujer hace un pacto con Dios cuando hace un compromiso con Dios el hombre no puede fallar sabe hubieron ministros que fallaron Pedro falló sabe que Pedro lo negó al Señor en la entrada en la puerta y afuera lo negó tres veces sabe por qué negó al Señor Pedro porque Pedro no tenía un compromiso con Dios no todavía no había un real compromiso con Dios por eso Pedro negó al Señor pero cuando Pedro reconoció que era el único Dios verdadero tomó un compromiso con el Señor y cuando el hombre y la mujer toman un compromiso con Dios tiene que llevar a efecto lo que le prometió a Dios la gloria sea el nombre del Señor Daniel hizo un compromiso con Dios Isaías Pablo un compromiso verdadero sabe hermano cuando uno va a buscar un trabajo usted tiene que firmar un documento que se llama contrato de trabajo y usted se compromete a cumplir todo lo establecido y reglamento de dicha empresa si usted lleva incumplimiento alguno de los artículos usted está cometiendo un error una falta ante la empresa y eso puede llevar a un despido y puede llevar a desconfiar de su jefe la gloria sea el nombre del Señor cuando están contentos en esta tarde tener un compromiso con Dios es lo más grande que usted y yo podemos tener yo me puedo bautizar yo me bauticé muy joven muchos se podrán bautizar pero cuando alguien no tiene un compromiso real con Cristo todo puede quedar en vano sabe conozco muchos hermanos muchos hermanos que han sido bautizados en el nombre de Jesús han sido llenos con el Espíritu Santo hoy día están vagando sabe por qué sucede eso porque nunca tuvieron un compromiso real con Cristo hermano no te quedes en tu desierto no 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 te podemos quedar en el desierto porque usted y yo tenemos un compromiso con el Señor yo no sé cuál es tu desierto que hoy día está pasando yo no sé cómo se llama el desierto que está pasando pero hoy quiero decirte que debes salir de ese desierto para que Dios te bendiga el pueblo de Israel se que iba allá en el desierto allá se quedó se quedaron un tranquilito dando vuelta 40 años ahí mismo en el desierto y sabes lo peor de todo no llegaron allá vieron todos los milagros de Dios con sus propios ojos vieron el milagro de Dios pidieron pan le dio el mejor pan pidieron carne le dio la mejor carne pidieron todo lo que quisieron pero no creyeron y sabes por qué porque no tenían un compromiso con Dios la gloria sea el nombre de Jesús la gloria sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre del Señor sabes hermanos el mundo está lleno de gente sin compromiso ¿o no? yo no quiero que se moleste con lo que le voy a decir pero tengo que decirlo igual sabes que en el mundo hay mucha gente muchas parejas que conviven sin ningún compromiso porque si fallan mañana cada cual toma su su camino y sigue no hay un compromiso el mundo vive en una relación esa famosa relación libre ¿sabe hermanos queridos? dentro de la iglesia también hay gente sin compromiso con Dios que pasa lo mismo que el mundo podemos estar adorando al Señor podemos levantar la mano podemos honrar al Señor pero tenemos un real compromiso con Cristo la gloria es el nombre del Señor la gloria es el nombre del Señor le tienen miedo al compromiso yo me casé súper joven hermanos éramos jovencitas porque en esos años los pastores veían ya alguien que estaba volviendo ya un par de meses un par de tiempo artiros artiros y ustedes tienen que casarse ¿o no? no se permitía hoy día se permite se permite hermanos yo creo que eso aquí no pasa soy feliz por eso yo aquí eso no pasa pero allá afuera pasa por eso que hay muchos que están muriéndose espiritual la gloria es el nombre del Señor cuando tú tomas un compromiso con alguien que quiere vas al registro civil firma un documento hasta que la muerte lo separe ¿o no? cuando tú tomas un compromiso con Cristo hasta cuando Él venga hasta cuando Cristo venga hermano no te quedes en tu desierto dando vuelta ahí porque te vas a morir es tiempo que nosotros debemos tomar un compromiso real con el Señor eso es lo que vale eso es lo que rige hermano al Señor le agrada hombre y mujer es comprometido con Él en la buena y en la mala ahí está siempre el hombre pasa todo lo que pueda venir en un desierto pasa de todo el pueblo de Israel teniendo un tremendo líder murieron todos ¿cuántos llegaron allá? ¿se acuerda usted? ¿cuántos llegaron? de los millones de los millones que salieron de allá de una tremenda esclavitud hermano y hermana en el Señor no te quede en tu desierto sal de a ese desierto donde está viviendo clama como Jonás clamó dice que desde lo profundo de su desierto con aclamó a Dios y Dios lo oyó ¿qué importa el desierto que estemos pasando pero si pedimos misericordia al Señor Dios no vas a oír y te va a tender las manos de poder para sacarte de ese desierto donde puedes morir la gloria es el nombre del Señor ¿cuándo están contentos en esta tarde? un aplauso para el Señor y el Señor les dice ¿por qué algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés habiendo oído hermano ellos oyeron provocaron aunque que no todos más a los cuales estuvo enojado cuarenta años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juro que no entrarían en su reposo sino aquellos que no obedecieron que tremendo que tremendo cuando cuando tú y yo Dios hace un milagro tremendo y yo sé que en muchos Dios hace un tremendo milagro pero ¿sabes que después el hombre yo no sé si es por naturaleza se olvida del dolor que estuvo tiempos atrás o de la necesidad que haya pasado el hombre tiende a olvidar como a muchos les pasa que olvidan su origen ¿o no? yo conozco a varios que se olvidan de su origen de sus raíces y cuando ya tienen algo acá en los bolsillos no se acuerda de dónde vienen ¿o no? a usted no le pasa yo sé que a usted no le pasa eso pero pasa en otro lado hermano se olvidan de su origen yo no me olvido de mi origen yo sé que usted tampoco los hermanos que vienen de fuera tampoco se olvidan de dónde vienen de su origen no se puede olvidar aquello eso de uno eso es nuestros hermanos mi origen viene de allá arriba estoy de paso usted está de paso estamos pasando un desierto yo no sé cuál es tu desierto que hoy día está pasando pero lo estamos pasando pero que sea con cristo porque si lo estamos pasando solo hermanos vamos a morir con el pueblo de israel murió en el desierto sin ver nada sin ver la gloria ni menos ver la tierra que le prometieron a sus padres Dios se los prometió no lo vieron con sus ojos la gloria sea el nombre del Señor yo no sé cuántos años usted lleva caminando en los caminos del Señor pero si tiende a quedarse en tu desierto qué sentido tiene caminar 40 años dentro de la iglesia qué sentido tendría aunque usted haya nacido en el evangelio yo nací en el evangelio hermano qué sentido tendría si el día de mañana yo pereciera haber caminado más de 50 años en el evangelio y perderlo todos no tiene ningún sentido qué quiero decirle con esto cuando el hombre y la mujer no tiene un compromiso real firmado allá arriba en los cielos tiende a fallar tiende a fallar yo le pregunto en esta tarde usted hizo un compromiso con Cristo está seguro está seguro que hubiese un compromiso con Cristo ¿está escrito tu nombre ahí arriba? seguro que está escrito entonces ¿por qué no le alaba al Señor? ¿sabe que alguien que cumple un compromiso y sabe que su nombre está escrito ahí arriba siempre va a era alabanza para el Señor? me acuerdo una historia ¿se acuerda de los 70? ¿qué le dijeron al Señor en los 70? Señor en tu nombre echábamos demonios y los demonios oían oían ¿qué le dijo el Señor? ¿se acuerda usted que le respondió al Señor? no se maravillen preocúpense que su nombre estén escritos allá arriba cuando usted hace un compromiso real con Cristo su nombre queda en escrito allá arriba en los cielos hermanos y sea como sea el desierto que esté pasando Dios siempre te va a ayudar le puse por ejemplo de una empresa a los buenos trabajadores la empresa siempre lo ayuda y está preocupado de ello siempre están pendientes de esas personas bueno me pasa a mí gracias a Dios por eso porque saben que esa persona está preocupada y pendiente del trabajo que se le da a cabo o quizás por años que lo está llevando a cabo y cada vez más prosperado y gracias a Dios por eso yo alabo al Señor por eso porque yo le cuento esto hermano para usted yo presenté un proyecto hace maño atrás en la empresa y hasta el día de Dios lo ha bendecido han crecido como nunca y sabe porque va eso no es por ello es porque hay alguien es por alguien es por el Señor es por el Señor porque hay alguien ahí que es hijo de Él y sabe Dios que ese hijo de Él que está ahí tiene un compromiso con el Señor yo no hubiese tenido un compromiso y se lo digo sinceramente hermano si yo no hubiese tenido un compromiso con el Señor que rato yo estaría fuera hace cuatro años estaría fuera pero yo hice un compromiso con Dios aunque el desierto fue terrible pero Dios nos ayudó aunque salí como decimos los chilenos trasquilado pero gracias a Dios estoy en pie no me quedé ahí en el desierto porque si me hubiese quedado en el desierto muero muero espiritualmente para el Señor y eso pasa cuando el hombre y la mujer no tienen compromiso con Cristo tiende a fallar la gloria sea en nombre del Señor la gloria sea en nombre del Señor hubieron muchos que fallaron grandes hombres fallaron delante del Señor no entraron no pudieron hacer nada pero muchos de ellos si el Señor hizo tremendas cosas milagros hicieron sabe que Daniel a mí me llama la atención Daniel me llama mucho la atención no me acuerdo cuánto me di a la estatua no me acuerdo del número por ahí pero bastante grande grande la estatua su dimensión es tremenda le ofrecieron de todo pero nunca 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 intentó fallar a Dios y sabe por qué no falló porque tenía un compromiso con Cristo Pablo Pedro después de haber negado hizo un compromiso con Dios alguien dijo por ahí Dios permitió que Pablo hiciera o sea perdón Pedro hiciera todo aquello si podría ser fue permitido por Dios pero después reaccionó y cómo fue Pedro fue el primero que se paró en el abocento alto porque tenía un compromiso con Cristo hermano cuando tú y yo hacemos compromiso con Cristo no podemos fallar porque sabemos que alguien no vas a ayudar aunque estemos pasando en peor desierto Dios siempre va a extender su mano de amor su mano de misericordia para ayudarte para levantarte aunque esté llorando sufra pero hay alguien que te va a consolar en el peor momento la gloria sea el nombre del Señor yo no sé cuál es tu desierto que hoy esté pasando yo no sé cuál es la situación que hoy esté viviendo pero quiero decirte en esta tarde confía en el Señor pon tu mirada en el Señor y Dios hará hermanos la gloria sea el nombre del Señor cuando tiene un aplauso para el Señor Jesucristo si tú tienes ese compromiso con el Señor ¿sabes dónde te invito? vaya al Sinaí amén vamos al Sinaí vamos a los lugares donde el Señor le dijo a muchos a recibir sanidad vamos al Calvario a crucificarnos con Cristo como le dijo Pablo a los Gálatas hermanos estoy totalmente crucificado con Cristo gloria al Señor cuando tú haces un compromiso con Dios te crucifica con Cristo ya no vives tú más vive Él lindas palabras de Pablo a los Gálatas allá en el capítulo 12 lo declara Luis tan perfectos hermanos que muchas veces nosotros pudiéramos sentirlo así pero nuestra incredulidad no nos permite porque por naturaleza las traemos somos incrédulos a los milagros del Señor gloria al Señor ¿a usted no le ha pasado eso? no a mí no me va a pasar no creo que Dios me bendiga no, no, no creo no creo Dios nunca va a hacer nada así a Dios hay que creerle pase el tiempo que pase pero espera tu milagro porque vendrá Él no va a fallar no va a fallar el Señor el salmista David dijo pacientemente esperen el Señor nosotros no nosotros nos tenemos paciencia yo no tengo paciencia no tengo paciencia para esperar en mi trabajo soy eso de lo que trabajo que todo funciona todo rápido me cuesta esperar es por naturaleza ¿cierto? yo no sé si a usted le pasa ahora si tiene esa tremenda paciencia gloria al Señor hermano lo felicito me alegra por eso pero si no es así que Dios nos ayude a esperar en el Señor pero no quedarnos en el desierto no porque si nos quedamos ahí en el desierto vamos a morir vamos a morir te vas a morir si tú sigues esperando en tu desierto sabes que algunos se sienten tan cómodos en su desierto esa comodidad de estar en casa sentadito viendo un buen programa de televisión yo no estoy no es que esté desacuerdo con las tecnologías porque de primera a mí no me llamaba la atención y no me gustaba mucho pero no es lo mismo verlo en casa que estar aquí ¿o no? porque si fuese así el pastor aquí predica solo y con los músicos nos quedamos todos en la casa hermano ¿cierto? pero debemos estar aquí aquí en pandemia todo se trabajó de casa muchos se enfermaron psicológicamente muchos se enfermaron yo salía a trabajar igual todo el privilegio salía igual y para donde quería ni un problema pero muchos se enfermaron en casa con el virus y psicológicamente viviendo en un desierto cómodo muriéndose el hombre cuando está en el desierto no se da cuenta de las cosas que está pasando o que pasa alrededor de ello no se da cuenta no entiende porque todo lo que le está pasando lo absorbe hermanos pierde el sentido pierde esa visión y no les permite ver a su alrededor lo que le está pasando pero cuando usted realmente está en la casa de Dios ve no tan solo la presencia del Señor lo disfruta es lo más grande de ver a los hermanos junto adorando al Señor cuando tú sales de ese desierto puedes adorar al Señor cuando tú sales al desierto puedes darle la gloria al Señor Señor Jesucristo hermanos y iglesia no te quede en tu desierto sal de ahí no importa que sea grande el desierto que esté pasando pero mi Señor es más grande el que está aquí es más grande hermano el mueve montaña el quiere hacer milagros contigo quiere bendecir a esta iglesia pero salgamos de nuestro desierto para ver la grandeza del Señor en el desierto no vemos nada yo nunca he ido para el norte para el sur usted me nombra todo lo conozco todo para allá pero nunca está un desierto pero si sé que un desierto no hay ni siquiera un árbol no ve nada cuanto más cuando tú te metes en el desierto espiritual aunque Dios te esté mostrando toda la doble que puede hacer pero el hombre se siente tan cómodo no puedes salir de ahí y termina muriéndose espiritualmente no permita que te pueda pasar eso o que te suceda aquellas cosas clama al Señor como Jonás clama al Señor como muchos que clamaron tanto bien los profundos pero Dios lo oyó cuántas veces el Señor te ha oído todas estas veces yo creo todas estas veces el Señor nos ha atendido y por causa de Él tú estás aquí hoy por Él por Él estamos aquí porque hicimos un compromiso con el Señor alguien dijo por ahí que en el mundo se convive sin ningún compromiso pero en la iglesia pasa lo mismo el problema es que nadie quiere tener un compromiso porque es mucha la responsabilidad es mucha no tan solo de hacerse cargo de la esposa de los hijos que vienen de trabajar de llevar el alimento de mantener un hogar a muchos le teme ¿o no? por eso viven esa famosa unión libre y a los cristianos les pasa lo mismo lo mismo hoy en día no quieren tomar un mayor compromiso con Cristo porque tienen miedo a fallar Dios no falla no no falla Dios hermano si tú tomas un compromiso con Cristo real Dios te va a ayudar te va a ayudar no tan solo te va a ayudar te va a bendecir tu vida van a venir las bendiciones desde los cielos hermanos porque Dios no desampara a nadie la gloria sea el nombre de Jesús la gloria sea el nombre del Señor la gloria sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús hoy es el día de tomar un compromiso con el Señor no tan solo de bautizarse va mucho más allá de aquello mucho más en toda mi vida cristiana hermano he visto mucho que han tomado del nombre pero el primer ni siquiera ni siquiera la entrada de un desierto que puedan pasar se desvían porque nunca tomaron un compromiso verdadero con Cristo y usted y usted y yo debemos adorar al Señor porque un día tomamos un compromiso con Cristo y yo estoy más que seguro y yo no los conozco a todos ustedes no sé de su vida no tengo idea de lo que es o de lo que esté pasando o su necesidad pero lo único que sé que usted tomó un compromiso real con Cristo es por eso que hoy está en este lugar adorando al Señor no sé su necesidad que pueda tener pero cuando el hombre toma un compromiso con Cristo Dios no lo va a dejar solos hermanos Dios lo va a respaldar porque a él no le gusta ver a sus hijos sufriendo él dice que nos cuida como a como a quien a los que pololean siempre están pendientes de su de su polola ahora carra no no siquiera pueden servirse tranquilos ni tomar la cuchara están metidos ahí preocupados de aquello Cristo es mejor que eso Cristo te cuida Él te lleva en tus manos Él te protege Él te da vida Él envía bendición del cielo porque era un comprometido con Él yo quiero que te pongas en pie tener un compromiso con Cristo no es fácil tener un compromiso con Dios no es que usted vea su caminar su camino lleno de flores no hermano vienen tremenda dificultad sabe lo que el mundo hoy día vive sabe lo que va a pasar mañana sabe lo que puede venir o acontecer más adelante no lo sabemos pero lo que viene no es bueno no es bueno todo se está cayendo todo cada día es peor hay alguien por ahí que dijo mañana va a ser mejor no hermano mentira mañana no va a ser mejor porque mañana no sé qué puede pasar puede estallar algo y se termina todo muchos pueden perecer pero el hombre y la mujer que tiene un compromiso con Dios no le teme el día de mañana no le teme es como usted cuando tiene un contrato indefinido sabe y no teme a un despido que le pueda llegar luego está seguro en su trabajo y cuando usted tomó un compromiso con Dios está seguro que nada le va a pasar aunque todo se caiga porque Dios te va a ayudar Dios te va a bendecir y si pasase todo aquello si viene el Señor la gloria sea para Él porque yo sé que Cristo viene hermano yo sé que Cristo puede venir en cualquier instante en cualquier momento puede sonar una trompeta en los cielos pero si usted no tiene un compromiso real con Cristo aquí te vas a quedar es importante no tan solo ser un adorador más lo importante es tener un compromiso real con el Señor acá en el corazón mira a tu hermano que tiene a tu lado mira tú le puedes ver su rostro perfecto una buena corbata de seda lo más hermoso sabe el problema que tú no sabes cuál es el proceso que está pasando tu hermano lo puedes ver feliz aquí lo puedes ver contento sonriendo porque así son el chileno es bueno para disipular yo no puedo hablar de los que vienen de los extranjeros no puedo hablar de ellos porque no sé cómo funciona pero aquí el chileno es muy bueno para disimular y eso nos pasa a nosotros que muchas veces nos damos a conocer lo que nos está pasando puede estar pasando un tremendo problema pero aquí en la iglesia como que nada pasa lo tratamos de descubrir con alabanza con cántico al seño con todo aquello pero usted no se da cuenta cuál es el proceso que está pasando tu hermano ahora qué rico sería leerle la mente a los hermanos yo sé que entre los amigos bien cercanos se conoce se sabe sabe su necesidad pero no se comenta porque somos amigos no se puede comentar pero espiritualmente hermano cuál es nuestro proceso ahora qué está pasando ahora ahora que tú estás aquí en este lugar dónde está tu mente dónde está tu preocupación dónde está cuál es la dimensión del desierto dónde está Jonah llegó a lo profundo allá llegó por desobediente porque no creyó no hizo caso a Dios que lo envió sabes Jonah representa a muchos de nosotros Dios te manda para allá no es que yo voy para allá porque allá tengo conocidos y tengo amigos o no allá están mis amigos voy a ir para allá Jonah hizo eso porque no tenía un compromiso verdadero con Cristo porque si hubiese tenido un compromiso con Cristo un real compromiso no iría para el otro lado obedecería donde se le dio la orden de ir cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo podemos estar aquí de cuello y corbata un buen traje como dice mi hermano el mejor calzado pero tu mente donde está o cuál es el calvario que está viviendo o cuál es la desesperación que estás pasando tú no lo sabes lo que está pasando tu hermano vamos a hacer algo a mí me gusta hacer siempre esto yo no sé si usted te puede acercar a alguien y orar por él orar por él no es que te lo hayan contado no pero si te puedes acercar a alguien llore por él porque tú no sabes el desierto donde está pasando no lo sabes si ese hermano está pasando por el desierto tú puedes ayudar pidiendo socorro a Dios para que no se quede allá en el desierto y pueda morir porque si tú sabes que alguien está pasando ese proceso el día de mañana le pasa algo no vamos a arrepentir porque no fui a orar por ese hermano o porque no fui a orar por ese joven o por esa señorita porque no lo hice porque no oré por ella porque no hice esto por él puedes orar por tu hermano puedes orar por tu hermana toma su hombro no sé cómo puede hacerlo pero ora por él no te quede en tu desierto hermano no te quede en tu desierto porque desierto morirás y Dios no quiere que tú mueras sino que Dios quiere que hoy tenga vida eterna aleluya aleluya ora por tu hermano ora por tu hermana 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 pide socorro al señor para que salga de esa desesperación no espere que tu hermano muera o tu hermana muera espiritualmente sino ayúdalo ayúdalo a salir ayúdalo ora por él para que Dios lo socorra en esta tarde aleluya aleluya eso es ora el señor orra